No sé cuál es el formato, pero yo lo que sí creo que sería conveniente es que se estableciera ya, no sé si en forma de comisión, no sé si en forma de diversas reuniones, no sé cuál es la fórmula adecuada, pero creo que hay muchísimas personas en esta ciudad interesadas en saber qué es lo que va a pasar con el futuro del Real Avilés y con el Estadio Suárez Puerta. Y por nuestra parte, que lógicamente formamos parte de esta corporación, tendremos mucho que ver también en la aprobación o no de lo que se nos plantea, realizando el rizo con el Suárez Puerta y con el Real Avilés. En este, como en otros muchos asuntos, las conversaciones siempre están acompañadas de una opacidad y de un armetismo yo creo que extraordinario. Y este es un asunto que finalmente además se va a tener que debatir y aprobar en este Pleno Municipal. Yo creo que sería ya un buen momento para establecer una forma de trabajo donde todos contásemos con absoluta transparencia, con toda la información necesaria para saber en qué situación está esa concesión, para saber cuál es el futuro que tiene por delante el Real Avilés, que esperemos que sea largo, y para saber qué vamos a aportar en todo esto y por dónde realmente se debe de trabajar. Gracias.